ORT informa Jiménez, Nuevo Laredo y Abasolo tomándose en cuenta que en otros como en la zona norte de la entidad algunos prospectos traen seguridad personal que les permite realizar sus campañas de promoción ante el electorado Tras el cierre de negocios en la región cañera por cuestiones de inseguridad en particular una empresa de lácteos la cual cerró su centro de distribución el secretario general de gobierno César Berástegui anunció que tras reunirse con mandos de seguridad se acordó reforzar la vigilancia para ese municipio, reconoció que requieren generar confianza para que lleguen los inversionistas por lo que corporaciones federales y estatales reforzarán la seguridad para disuadir y combatir los delitos y que en el caso particular de la empresa de lácteos, información que trascendió a nivel nacional, resaltó que se queda que tendrá un cierre parcial hasta en tanto no se avance en las investigaciones, en conferencia de prensa el secretario general de gobierno anunció también un plan de rescate para que se fortalezca la estabilidad económica y social de la región Tamaulipas formará parte de un programa piloto en el que por primera vez en el desarrollo de una elección como la del 1 de julio se instalará una casilla en un hospital público en el que podrán ejercer su derecho al voto personal médico, enfermos y quienes los atienden así lo dio a conocer Oscar Becerra Trejo quien es el presidente de la Comisión de Organización y Logística Electoral explicó que la casilla funcionará bajo dos modalidades una de estas fija que será para que el personal médico administrativo, familiares y demás personas que se puedan mover acudan y ejercen su derecho de sufragar en la próxima elección el Instituto de la Mujer Tamaulipeca calificó el acoso o el hostigamiento sexual como un tema que está de moda y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones este tipo de hechos no se denuncian por miedo a sufrir represalias pero también porque la misma víctima desconoce que está siendo violentada la dirección jurídica del Instituto dio a conocer que en lo que va de la actual administración han sido siete los casos atendidos por acoso sexual los cuales se han presentado en empresas del sector privado ORT te informó el Instituto de la Mujer Tamaulipeca